En línea está alguien que podrá desasnarnos en materia de qué se viene en términos de precios cuidados. Fernando Aguirre, que es el vocero de la Federación Argentina de Supermercados, y que ayer habló y dio tela para cortar lo que dijo. Aguirre, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por estar del otro lado. Bueno, el gobierno va por la idea de multar a los proveedores y a los fabricantes, porque el argumento de las multas a los supermercados y el descargo que han hecho es, bueno, no es que falten productos porque nosotros no querramos ponerlos en gondola, sino porque no tenemos un normal abastecimiento, digamos. ¿Es eso lo que realmente está pasando o hay algún problema de logística que complica también ese abastecimiento? No, eso es lo que está pasando, pero no es nuevo. Esto sucede desde el primer día de puesta en vigencia del programa de precios cuidados. Esto no es nuevo, el supermercadista depende de que el fabricante lo provea de la mercadería para poder ponerlo en la góndola. El tema es que estos son productos con mucha demanda, que la gente se lleva muy rápidamente y que requiere una atención muy especial de parte del comerciante para volver a poner la mercadería en la góndola con una frecuencia mucho mayor al resto de los productos. Y cuando el depósito le quedó vacío, porque ya no tiene más de esos productos, tiene que volverle a pedir al proveedor que lo vuelva a abastecer. En muchos casos se está dando que la demanda es tan grande que el proveedor no alcanza a fabricar la cantidad necesaria para poder abastecer a todo el mercado. Por eso se han introducido otras variantes de los mismos productos buscando justamente que esto no suceda. ¿Van a recurrir las multas de la Secretaría de Comercio? Yo debo aclararle que nuestros socios son supermercados independientes, cadenas regionales, no son las grandes cadenas. El supermercadismo está dividido en dos grandes asociaciones. Una que agrupa las grandes cadenas y otra son los supermercados independientes, etc., que son nuestros socios. Nuestros socios en general no han recibido multas. Los que fueron multadas en su gran mayoría son las grandes cadenas y fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. Tengo entendido que sí las han recurrido, pero no soy la voz oficial al respecto. Ahora, Aguirre, si usted me dice que usted también tenía faltantes, parece arbitrar la decisión del gobierno de, en consecuencia, multar al grande y no multar al mediano, porque los dos estaban infligiendo la misma regla y los dos tenían problemas de abastecimiento. No, 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 yo no puedo decirle que en nuestro caso haya habido circunstancias que hayan merecido algún tipo de sanción. Esto está previsto de manera tal que si el supermercado informa de la debida manera a través del programa Precios Cuidados, que tiene una parte que es alerta temprana, si el supermercado informa que no tiene la mercadería por un problema de abastecimiento por parte del proveedor, queda fuera de lo que puede ser una sanción. Ahora, ¿cómo se hace para mantener un programa como Precios Cuidados en el tiempo, con una inflación en torno al 3, con aumentos de costos de transporte a partir del aumento de los combustibles, 90% de lo que se traslada de mercadería se hace por camiones, con el aumento en paritarias a los empleados que ustedes van a determinar, el aumento de los alquileres que muchos pagan cuando no es el local propio, y hablo del mediano, el chico y el grande, digamos. ¿Eso es viable, es posible, es válido o es bien complejo, digamos? No es fácil, por supuesto. El gran problema, más que los Precios Cuidados, que son productos que tienen una atención especial y que se puede pensar que tanto el fabricante como el comerciante hagan un esfuerzo especial para mantenerlo, más allá de lo que son los vaivenes de la economía, el gran problema es el resto de los productos. Acá la cuestión es que no se produzca una brecha muy grande entre los Precios Cuidados y el resto de los productos, porque ahí sí se va a complicar mucho la cuestión. Y de hecho, lo que está sucediendo es que hay una presión muy fuerte por parte de nuestros proveedores, trayendo listas con aumentos de precios prácticamente todos los días. Nosotros tratamos de no reflejar eso en la góndola, pero bueno, llega un momento que se vuelve muy difícil, por eso estamos en permanente comunicación con las autoridades para ir llevando este control que solamente se le va a encontrar una solución de raíz en la medida que los costos, como usted decía, dejen de subir. Si los costos suben, inevitablemente, días más, días menos, llegan a los precios de los productos, eso es inevitable porque si no las empresas no podrían trabajar. Ahora, Aguirre, usted me está reconociendo que casi día a día ustedes le están entregando listados de productos con aumentos. No, 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 espere, espere. Yo lo que le he dicho es que nuestros proveedores, es decir, el supermercadista le compra la mercadería a alguien. No, estoy de acuerdo, pero al que le compra, le está comprando cada vez con ajustes casi cotidianos. Estamos recibiendo presiones de parte de nuestros proveedores para que recibamos mercaderías con aumentos de precios. ¿Y ustedes no lo pagan, no lo convalidan o no lo están pagando? Y en muchos casos no los recibimos. Eso puede significar en algún caso que determinada marca no esté en la góndola porque simplemente no se convalidó un precio con un aumento. Pero lo que pasa es que uno tampoco puede dejar de recibir todas las mercaderías porque si no tendría las góndolas vacías. Eso es una lucha día a día y no es nuevo. Viene sucediendo desde hace bastante tiempo. Eso es un tema permanente. Nuestros socios nos llaman, nos dicen tal empresa me quiere aumentar un 10% todos los productos. ¿Qué hago? ¿Lo recibo? ¿No lo recibo? Y bueno, nosotros como entidad estamos ahí intermediando entre las autoridades y los proveedores tratando de controlar la situación en la medida de lo posible. Pero llega un momento en que se convalidan aumentos y eso está sucediendo en una velocidad menor a la que era a principios de año o la que fue hace dos o tres meses. Eso es real. Pero sigue existiendo presión a la suba. Eso no cabe ninguna duda porque los costos siguen subiendo. Usted dijo ayer, Luis Soluciona, que el programa, digamos, la faltante se le adjudicó al éxito, la faltante de productos del programa Precios Cuidados, al éxito que habían tenido y que la gente iba a buscarlos a la góndola. Como usted marcaba, muy rápido y en consecuencia vendían muchos más de esos productos de los que venían vendiendo, pero era tanta la presión que no alcanzaba para todos. Eso también refleja que la gente está buscando más que nunca el precio, digamos. Mire, la gente busca el precio siempre. Ahora en una situación de normalidad, eso es algo habitual. Es parte de lo que es nuestra actividad saber que la gente busca buen precio, buena calidad. Eso es una conducta habitual de los consumidores. Pero claro, cuando uno ve un producto de buena calidad, una primera marca con un precio más que interesante, la gente lo busca porque además todo el programa implica una buena señalización, hay mucha publicidad en medios gráficos, en televisión, en radio. Entonces la gente busca los Precios Cuidados y los demanda en una medida mayor al resto de los productos. Algunos se han multiplicado por 6, por 7 la demanda. Y claro, el proveedor en algún momento, salvo que pudiera aumentar su capacidad de producción, en algún momento no puede abastecer una demanda que excede lo normal. Por eso se ha buscado introducir otros productos como para acompañar a aquellos que ya estaban desde un principio y que tienen problemas de oferta. Fernando Aguirre, la última. En términos económicos, digamos, ¿usted cree que hay un plan integral para combatir la inflación? ¿O que se ha recostado sobre el programa Precios Cuidados en particular para intentar morigerar el alza de precios? Sí, eso es algo que venimos diciendo desde el principio. Solamente con el Precios Cuidados no se va a poder controlar este tema. Acá hay cuestiones... A ver, el Precios Cuidados apunta a la micro. Acá hay que ver qué pasa en la macroeconomía, qué pasa con las cuestiones monetarias. Todos sabemos que la inflación es una cuestión monetaria. Si no hay dinero, no hay inflación. Bueno, hay que ver qué pasa en ese lado. Nosotros hablamos de lo que nos corresponde, que es los precios, el abastecimiento, etc. Lo otro ya pasa por una cuestión de política en la que no tenemos ningún tipo de incumbencia. Pero con toda seguridad, solo con los Precios Cuidados, no se va a poder controlar el tema inflacionario. Eso lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Fernando Aguirre, le mando un saludo. Gracias por este ratito en la mañana. Ha sido un gusto. Hasta luego.